Tenemos variadas cositas para el día de hoy Yo tengo un bonus track Me gusta, me gusta, hay una que te va a gustar mucho ¿Qué es esto? Esto para mí es la envidia de no ser santafesino Yo la titularía así a la noticia Porque en Rusia Estamos viendo dos fotos Con un chorreo de algo Lo que es, se lo denominó un fenómeno natural que se llama un tornado de mosquitos puso a toda una ciudad a rascarse ¿Son mosquitos? Son mosquitos, la plaga azotó una zona de Rusia La cantidad era tal que llegaron a formar un tornado de insectos Vimos una cosa parecida con langostas, ¿te acordás? Si nosotros quisiéramos ser virales todos los veranos tenemos una de esta para aportar Había mosquitos el último verano No sé si llegaron a ser un tornado, pero en algunas zonas Parque del Sur, por ahí te vas Pero no con esta envergadura, no, no, un tornado de mosquitos Esto sucedió en la península Esto no lo vi nunca En la península, me gusta que te sorprendas En la península de Kamchatka Mirá, como la peli Rusia, una plaga de mosquitos invadió las calles No, no, como la peli, no Como el tex Y además Kamchatka es Kamchatka Una plaga de mosquitos invadió las calles y generó un peculiar efecto tornado Un usuario viralizó el video que generó picazona más de uno Según explicaban expertos Esto ocurre debido a que no solo la cantidad de mosquitos que se juntan sino también al clima Y en esto cabe destacar que Rusia está en el verano Porque está arriba Nosotros estamos abajo en el invierno Pero bueno, los rusos tienen mosquitos Quisieron hacerse virales Generaron un tornado Y vos decís que esto no pasa en ningún lugar de acá No sé, por lo menos yo no vi nunca un tornado ¿Te acuerdas aquel video que se viralizó también en el nuestro verano del 2021? Que era en el campo santafesino Pero eran langostas Bueno, no llegaban a ser un tornado Pero era grosso Bueno, pero eso es heavy Es un fenómeno lamentablemente habitual Que se comen todas las langostas Se comen todas las cosechas Es una tragedia para el campo Pero eso es común En la zona norte y en Santiago del Estero también Ahora, esto de mosquitos yo no lo vi nunca Tenés que tener un charco de agua muy grande Para haber generado semejante bola de mosquitos Los vecinos de la península de Camp Chup Igual aseguran que no es necesario preocuparse De que los mosquitos se ataquen No hay nada de malo aquí Estos son mosquitos machos Que no cazan animales de sangre caliente Sino que rodean a una o varias hembras Para parearse Ah, al final Todo tiene que ver con todo ¿Viste? Ah, al final era todo sexual Están todos buscando la diversión Todo era sexual ¿Viste? Salimos del tornado ruso Vamos a la segunda por favor Noticia del día de las 5 de la Ucha ¿Qué es esto? Esto es, escuchá Argentina, hermoso país Apareció disfrazado de Jesús En un vacunatorio y se volvió viral Esto ocurrió en Banfield Yo lo aplaudo No entiendo, no entiendo Gracias Argentina por tanto ¿Pero qué? Apareció disfrazado de Jesús Para ir a vacunarse En Banfield y se volvió viral ¿Y cuál es la gracia? Que esto pasa solo en nuestro país Pero mentira ¿Por qué? Porque se da el... ¿Por qué? Porque... Los residentes del sur de la provincia de Buenos Aires No podían creer lo que veían El personal de salud también quedó impactado Y todos se sacaron fotos y videos ¿Con Jesús? Con Jesús, ahí el pibe Yo lo veo parecido Ya con barbijo nomás Y eso que es una foto bastante mala la que subió No te puedo pasar el video por estos problemas No, ya sé Pero se volvió viral, por eso Nicolás Ramos Es el nombre de este actor y comediante Como todo artista trata de darle un giro a cada fecha especial Está buscando el aburro No tiene que dar gracia a todo, ojo Claro Para festejarla de una forma donde el arte esté presente Así fue como Ramos El día en que llegó su turno de vacunación En Banfield Y decidió disfrazarse de Jesús Mirá, ojalá tenga suerte Nicolás Así empezó Piñón Fijo Que Dios lo ayude El artista caminó desde Lanús Me encanta que ya le digan el artista Hasta el vacunatorio así vestido Mientras iba caminando por la famosa avenida Hipólito Yrigoyen La gente no podía parar de mirarlo Sacarse fotos y sorprenderse Inmediatamente su caso se viralizó Cuando me llegó el turno para vacunarme en Banfield Dijo este señor Ya tenía la idea de ir vestido como Jesús Un personaje que suelo hacer seguido La idea era hacer una intervención callejera representativa Para la sociedad Y pensé que él Pero sobre todo él Que quería era generar un impacto positivo En la carpa de vacunación Bien Para vos Connie Mi objetivo fue concientizar a las personas Sobre la importancia de la inmunización Contra el coronavirus Y no es la primera vez que lo hago Me gusta salir a caminar Y escuchar a las personas Las historias que me cuentan Al final Palabra de Dios Jesús Dice que te vacunas Mucho boludo Mucho boludo Mucho boludo Gente con tiempo libre Mucha gente Gente queriendo ser famosa De toque Sí, nada Quiere ser famosa Antes que nada Vamos a la tercera noticia ¡Hagan mérito por algo! Este indignó Este indignó ¿Qué es esto? ¡Uy! Abro Abro pestaña de debate ¿Me seguís? Sí, cómo no Bueno Viste que acá tenemos un segmento Que se llama Recultura Sí, claro Lo encabeza Luciano Nazanini La gente de Recultura Está Todo el tiempo Mandando cosas Al comité de las 5 de laucha Ahora mandó algo Que dijo Quiero formar parte De las 5 de hoy Por favor Dame bola Voy a intentar interpretar Con vos Qué nos quiso pasar Te voy a leer el título La Venus de Botticelli Centro de una polémica Entre el museo italiano Y un sitio De contenido sexual La demanda legal Se decidió Luego de que La página web De contenido sexual Pornhub Que conocemos todos Lanzara la campaña Yo no la conozco ¿No conocés Pornhub? Ah, Pornhub Pornhub Sí Lanzara la campaña Classic Nudes Una guía interactiva Sobre cuadros Con desnudos Presentes en los museos Más importantes del mundo Es decir Ponemos lo mejor De la cultura Los desnudos Al servicio De la pornografía Al servicio De la pornografía Y Recultura Cree que este contenido Es para las 5 de laucha No entiendo ¿Vos no lo aprobás? Sí A ver Pero no entiendo Cuál es Cuál es la Cuál es el dato De De color De color Y bueno Que agarraron Por ejemplo La utilización del cuadro La Venus ¿Cuál es el debate? No sé si hay debate La Venus De la Galería de Florencia Uno de los principales Museos de Italia Para una campaña publicitaria Por parte del portal pornográfico Pornhub Generó una polémica Ahí está Que llevó A ese museo A exigir legalmente A la plataforma Que lo retire De su actividad de difusión Y acá hay un dato Acá hay un dato Acá hay un dato ¿Quién habla En nombre de Botticelli? Recultura No Bueno En nombre de Botticelli Y de todos los que hicieron En nombre de Goya En nombre de todos los que hicieron Desnudos Ajá ¿Quién habla En nombre de los muertos Cuando Por ejemplo Un sitio Y la gente que tiene sus derechos ¿Qué derechos tienen Sobre la obra? El museo ¿Pero qué? Y el museo de Florencia Italia Si vos sacate una foto Conseguiste una reproducción Andá Que venga A la familia de Botticelli Que venga a hacer un reclamo Escuchá La demanda legal Se decidió luego De que la página web De contenido sexual Por Hub Lanzara la campaña Classic Nudes Como te estaba contando Una guía interactiva Sobre cuadros Con desnudos presentes En los museos Más importantes del mundo Si te favorece a vos Porque todo el grupo De gente que consume pornografía Va a querer ver Las obras reales Están difundiendo Están difundiendo arte Tu arte Y vos te calentás Pero sos Ves que la gente Muy culta Tiene problemas Te digo Esto es para vos Luciano Nazarini No, no Él nos tiró cosas Para debatir Ahí nos tiró material No, pero él debe ser Los que está en contra De que las nudes Él va a demandar a Por Hub Claro Él lo demandaría Por Hub No, esto no es rec Diría Por Hub Escuchá Mirá el argumento que tuvo Invita a conocer 120 desnudos Que aparecen En obras de arte clásicas De grandes museos Y junto a las pinturas Se suman pequeños podcasts Mirá, es hermoso esto Así como videos En los que intérpretes Recrean dichas escenas Con claro contenido erótico Acá me apunta a Uber Renacentista Braguetero Le pusieron calzocillos A los desnudos del Dante No jodan con eso Claro Basta loco Basta loco Dejemos libres a los desnudos Se le añade a todo esto Que te acabo de contar Una aplicación Para ver las escenas Más calientes de la historia A mí me gusta la iniciativa Está bien Está bien Como media Pasa que bueno Esos sectores de la cultura Allá elevados Están en un lugar Donde no se puede tocar No jodan con esto Son cuadros Que marcaron nuestra vida Y la historia del arte Bueno Basta Basta Gracias Recultura Gracias Recultura Gracias Lucho Y queremos saber Si vos estás en contra O a favor De que los desnudos Aparejan en poja Me gustaría saber Porque de modo voto Te vamos a tratar Vamos a la siguiente noticia Por favor Por favor Soteamos 10 motos Con Movistar preparado Participá de tu primera recarga De 100 pesos Y traes Y si traes tu número A Movistar Tu número fijo Tenés doble chance Quiero Cargá con Movistar Movistar siempre te da más Quiero todo eso Quiero todo eso ¿Qué te dice el mono? ¿Cómo me gustan los monos? ¿Te gustan lo que hacen? Me gustan A mí me gustan los estéreos Ojalá morir Te voy a contar La increíble historia de Cancy Un mono que puede hablar Y tocó en el piano Un tema de Paul McCartney Déjenme de joder Déjenme de joder El chimpancé también interpretó Junto a Peter Gavli A Peter Garbier Así te dice Un tema Apa ¿Qué pasó? ¿Qué tiraste ahí? De Oprah Winfrey Show Ah, hermoso Hermoso tema El Bonobo También conocido como Chimpancé Pigmeo Conocido como Cancy Nació en 1980 Mirá, es grande Sí Está en Estados Unidos En Georgia 40 años 41 años 41, sí Qué rápido Eso para las sumas Y es conocido por ser Uno de los primates Más inteligencias Y famosos del mundo Mirá, mueve las letritas Y te va contando Te va diciendo cosas Reside en un centro De investigación En el sureste De Atlanta Puede usar símbolos abstractos Para comunicarse con la gente Y entiende algunas palabras habladas Los científicos sugieren Que tiene más destreza Que cualquier otro Bonobo Y lo plasmo Interpretando un tema De Paul McCartney Creer o reventar Creer o reventar Me encantan los monos De hecho Mi perra se llama Mona Y tengo Porque se parece ¿Nunca tuviste un mono vos? Me llevaron Una vez un mono ¿Te conté? De Formosa Un tarado ¿Escuchá esto? ¿Quién te divo? ¿Qué edad? 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 Un tipo creyó Que era un regalo Un mono Que era bueno Compró un mono a la ruta Un mono salvaje De esos chiquititos Y lo llevó En una jaula A la Me lo trajo En una jaula Y lo trajo de regalo Teníamos perro nosotros En la casa de mi viejo ¿Qué hace este mono acá? Mirá Fue muy gracioso Fue una anécdota muy graciosa El mono Estaba en una jaula Y estaba estresado ¿Viste? Pobrecito Bueno Tocaste un tema No, pero escuchá Escuchá Yo estaba estudiando Una de las Múltimas materias de Derecho Sí Y estaba mi abuelo Con vida Mi abuelo Ángel Y era una situación Muy tensa Porque teníamos el mono Que hacía En la jaula Estaba estresado Entonces un amigo mío Mi compañero de estudio Tuvo una idea Vamos a sacarle un ratito A ver si se desestresa Y en un momento Cuando le abrimos la jaula El mono entró a correr Por adentro de la casa No ¡Qué pelote! Y la pieza de mi abuelo Tiene dos puertas Una entrada y una salida No era una puerta única Y en un momento El mono se escapó Y pasó por delante De la cama de mi abuelo Y mi abuelo miró Yo creo que creció Que era efecto de su medicación Estaba en cama Estaba Viste Y nosotros pasábamos Persiguiendo al mono Y atrás de nosotros Venían las perras Ah listo Una jungla era eso No, no, pobrecito Ese bicho Lo encerramos de vuelta En la jaula Y le pusimos agua Porque dijimos Tiene sed Puse que se murió de frío A la noche Porque se le volcó el agua Se le volcó el agua Y se murió de hipotermita En Sion Pero el tarado ese Que nos trajo No, volvamos a Kansi No sabés lo que fue Enterrar el mono Volvamos a Kansi Que tiene un impresionante Curriculum Que lo ha Catapultado a la fama Entre los simios Tocó con Peter Gabriel Y Paul McCartney Interactuó con Anderson Cooper De la CNN Que no sé quién es ¿Vos lo ubicás? Anderson Cooper De la CNN No tengo la más Y apareció En The Ofra Weaver Show Y esta noticia La remata Un gran chiste Que lo hizo Peter Gabriel Que le dijo al mono Kansi Le pedí que solo tocara Con las notas blancas Porque yo tocaba La menor Mirá vos No lo calaste Pero bueno Vamos a la última noticia Dale, dale, dale Última noticia Uy, esta te va a indignar ¿Quién es? Viste que siempre estamos Muy en contra de La gente que se hace Demasiadas cirugías En el cuerpo Esta no es una mujer en serio Es real No, no es mejor Esta es un muñeco Es una muñeca Una influencer Estamos viendo una rubia Que es Parece la hija de Canillen No, pero además Parece una Un dibujo animado De estos Sí, parece una muñeca inflable O una muñeca inflable O una recreación animada Parece un personaje De una peli de Disney No, ¿cómo se llama Este juego que juegan Los chicos Que el mundo ¿Cómo se llama? Los Sims Parece un personaje De los Sims Una influencer Escuchá esto, Connie Te vas a indignar Gastó 8000 euros En inyecciones Y terminó con los glúteos Arruinados No te trajes los glúteos Porque bueno No, no Era un contenido No, es como usar El Da Vinci Para la pornografía Esta modelo estadounidense Se ha sometido A más de 3 cirugías En las nalgas Y todo terminó Bastante mal ¿Qué le pusieron? Danny Banks Modelo de influencer estadounidense Un apesido Banks Banks Tiene más de 6 millones De seguidores en Instagram Le estalló el 6 millones Y bueno, sí Mirá Por ahí mentira Porque no sabemos si es verdad Buscala Danny Banks Con KS final Compartió en el programa Chapuzas estéticas Las desastrosas consecuencias De unas inyecciones De dudosa calidad Que se puso En sus glúteos Danny Querete como sos Querete como sos Querete como sos 8 mil euros Te vas a gastar Yo siempre pienso Que a estas generaciones Le faltan Charlie García La verdad Siempre decís lo mismo Cuando hablamos de cirugía No, pero sí Porque digo De verdad Pónganse las pibes Charlie Escribió aquella Increíble canción Que decía Mirá como quedó Solo a vos te lo muestro No, no, que feo ¿Viste como quedó? Que feo ese culo Pero escuchá Charlie García Quisió una canción Que a mí Por lo menos me sirvió Como línea De perspectiva de vida Y creo que a mi generación También Que fue Bancate ese defecto Bancate ese defecto Che Bancate como sos Tengo un comunicado De Red Cultura Opa Opa, opa, opa Con esto termina La psicolaucha No sé si vos querés agregar algo Es política Pero entra acá Me parece Sí ¿Qué dice Red Cultura? Me encanta Fue todo lo contrario Amigos Yo bancaba Porja Vamos Contra Ufisi ¿Viste? Él ¿Por qué Él siempre apoya La difusión del arte? Claro Nos alegra Porque si vos estabas En contra de lo de Porja Nos ibas a poner Muy nerviosos Muy nerviosos Así que nos alegra Espero que no haya sido Una maniobra Después de De ver nuestro pensamiento No Para adaptarte No haya sido Un proceso de Para nada Para nada Gracias por los aportes Red Cultura Bueno Todo el mundo está hablando De lo que voy a poner No es una novedad No es Una cosa llamativa Desde el punto de vista Informativo Yo capaz que no lo sé Uy Mira lo que me trají Cora 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 es la hija De Carlos Reutemann Publicó hoy a la mañana Y ya tiene 163 retweets Y 1470 me gusta No es No es una cosa de loco Pero es Dice Así como papá Fue de casa en casa Para preguntar Qué pensaba la gente Si él se presentaba Como gobernador Hoy les pregunto Ustedes quieren que su hija Siga sus pasos Y sus convicciones Todo por Santa Fe Y pone el acento De Santa Fe Esa última No debería ser una afirmación Más que una pregunta Todo por Santa Fe Todo por Santa Fe Pero además Fe La fe No lleva Acento Cora Por favor No sé en Francia Pero acá No lleva acento Cora es ciudadana argentina Políglota Fotógrafa Amante del arte Hay que preguntarle a ella Si está a favor o no De la difusión De los desnudos En Porjab Madre de Santiago E hija de un campeón Bueno Campeón Bueno No Un subcampeón Con todo respeto Por Carlos Y su memoria Pero deportiva Lo que digo es No la otra no ¿Hace falta Cora Que nos preguntes? Sí La verdad que Lo tiene que preguntar Esto es una encuesta abierta Hay respuestas de todo tipo abajo Que son muy interesantes Muy interesantes Pensalo Me encanta la que le dice Pensalo No Las convicciones no se heredan Simplemente puede ser Un ejemplo que puede seguir Y en el camino desviar El mejor ejemplo Es el Alfonsín Cora responde Querida Las convicciones no se heredan Pero se siguen Pensalo Dice Los circuitos Ganar la cuerda Los boxes Dice Los equipos Los fierros Son una mejor opción Con topecido Contacto Y posibilidades No lo dudaría Pistearía Y a rodar la vida Ticho Lucero le dice Sí Yo sé Dejá de robar Le responde Tu papá fue un hombre honesto La política lo desgastó Dice ¿Qué hizo? ¿Y? Se rascó 21 años Dice otra Conseguiste un trabajo honesto Le responde Chabelita Acá está Todas las que decían Pobre Que yo era corporativa Ni se enfrió Dice Carlos Y vive ella Y su pareja Puesto del Estado Pobre Cora Pero puede seguir Por sí misma Dice María Del 41% Juntos por el Macri Lo que sí puedo anticipar Es que efectivamente En estas horas Hubo un candidato Sí Del sector Que ya se puso en contacto Con Cora Con ella Para proponerle Que la acompañe O lo acompañe En la fórmula De senador Y la respuesta de Cora Fue Sí Pero Si voy Como número uno Ya tenemos gente Pizarra candidata Hay que sumar más 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 Cora Cora Te hace falta De verdad Nos hace falta Cora Preguntate si nos hace falta Preguntatelo vos No en Twitter Preguntatelo vos Cora Nosotros Te dejamos reflexionar Uber nos deja un gran mensaje ¿Qué dice? Sobre la 5 de la 8 Dice Renacentista Braguetero Le pusieron calzoncillos A los del nudo Ah lo leíste vos Mirá Ya me perdí Pasa que lo de Cora Me perdió No lo de Cora Fue muy impactante Porque Yo estuve A mí me gustaba De chico Vos seguías la noticia La novela de esta Me gustó ¿Sabés qué me gustaba? ¿Quién? Cora Me estás confesando ¿Quién te gustaba? Cora me encantaba Al aire Yo tenía 16 17 años Y me la cruzaba ¿En dónde? En la costanera ¿Fue el amigo de Cora? No, no Nunca fui amigo de Cora Nunca me dio bola Nunca me miró Pero Estaba buenísimo ¿Quién sos vos? Decía Cora No, Cora Ignoraba a todos Cuando venía a Santa Fe Y yo Moría Suspiraba Por Cora Era como una especie De deseo Creo que es la primera vez Que veo una imagen de ella Me alegro que no Que no me haya mirado Que no me haya dado Ninguna chance Gracias por tanto Cora Gracias por tanto Cora